No sé qué tiempo Tiene mi voz que suena tan destemplada Como si en ella anduviera el alma de la vidala Bordeando por alcanzar los tonos de mi guitarra Senanca en el grito macho que sube por mi garganta Arisca para empezar después no puedo callarla Cantando mi fogu y coca poquito a poco se avanza Hay vida ojalá pudiera cuando me muera dejarla Pensada entre los acordes de mi doliente guitarra No sé qué tiene mi voz que a veces tan triste suena Cuando habla de cosas idas y otros tiempos se acuerda Para el odio y el amor Su acento tiene un misterio Se vuelve tan tierna y dulce cuando pronuncia un te quiero Que nunca diga mi voz palabra que cause heridas Que sea para el que sufre agüita fresca que alivia Hay vida ojalá pudiera cuando me muera dejarla Pensada entre los acordes de mi doliente guitarra